Ahí está Dalvin, todo el mundo lo conoce por este programa, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, con fuerza. Sí, por esa presentación que me hacen. No, yo no soy de tarima, yo no soy de cine. Ah, ok, tú eres de cine, al paso. Viene hoy con un romantiqueo, eh. No, hoy vengo con fuego, hoy vengo con fuego. Ok. Se vengo con fuego y... Saluden a Dalvin, saluda el aire del pueblo también. Saluda el aire del pueblo, señores, me imagino que ahí debe de haber 115 mil personas observando en este momento del programa, un toque de queda. Señores, como hoy los estrenos están cortos, hoy hay un estreno en el cine dominicano, uno solo. Entonces yo voy a aprovechar hoy para desplayarme, hablando de un tema que Villalona me sugirió. ¿Villalona? Sí, Villalona me dijo, le voy a dar un cappuccino para que me hable de este tema, ready. Yo no, no hay problema. Señores, La Casa de Dragones, Juego de Tronos, es una serie que viene por HBO, dando, es una precuela de la casa, o sea, es una precuela de Juego de Tronos. Recuerden que Juego de Tronos es la serie para mí más interesante de todos los tiempos. La mejor serie de todos los tiempos para mí, Juego de Tronos. Cuando se habla de eso, ya vénse de eso. Ya no se habla de más nada. Juego de Tronos. Recuerden que cuando una compañía de streaming, de telecable y demás, publicita que dentro de sus servicios tendrán Juego de Tronos. ¿Qué es Juego de Tronos? Una serie. No, 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 porque usted sabe que usted es trambótico. Eso tú por lo menos lo tuviste que ver en un anuncio. Escucha lo que te estoy diciendo. Juego de Tronos es tan popular o es tan importante que cuando un servicio de telecable o compañía de streaming hace publicidad para decir solamente de que tendrá esta serie en sus servicios. Atención, solamente un anuncio dedicado para esta serie. Así de importante es Juego de Tronos. Juego de Tronos. Es complicado. No, 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 no. Tiene que decir aquí de qué trata. Sí, porque yo no sé si explicártelo con manzana, con pera, ya. Ahí te está, para que tú me estés preguntando. No, no, pero es que yo no sé. Pero sí, yo no sé. Mira. Nos vemos. Imaginemos que la serie se trata. Te lo voy a explicar así de una manera contigua. No, tienes que explicarme. Así como papá tarima. No, como bueno. Exacto. Entonces, oye, lo que pasa. Digamos que hay. Ustedes no expusieron en las escuelas. Sí, pero lo hice. Pero escúchame, escúchame. Digamos que. Exponer, no es que usted va a decir el libro entero. La parte más importante. Oye. No, me tranquilo. Oye, déjame explicarle a papá tarima. En la antigüedad, tú sabes que se dividían las, vamos a decir, los territorios por familia, por casas. Y habían como cinco casas importantes. Cada una jugándose el trono. Por eso es Juego de Tronos. Y vivían peleando entre ellas para acumular poder. Y por ahí se desplayan un sinnúmero de actividades. Llámese de zombi de la noche. Llámese dragones. Llámese peleadores importantes de grupos. O sea, ahí se está jugando inteligencia y poder en esa serie. Si tú no has visto eso. O sea, yo no. ¿Y qué es este tipo aquí? ¿Usted no lo ha visto? Juego de Tronos. Tú sabes que yo. Te dije que sí. Yo ni la casa de papel me he puesto a ver. Porque hay cosas que no me llamó mucho la atención. Yo vi Calamar. ¿Tú sabes por qué yo vi Calamar? Porque ya me tenían alto con los memes. Y yo dije, déjame ir a ver para que. Para no ver el final de un meme. Amable, pero yo fallé aquí. Juego de Tronos no lo ha visto. Tú debiste de invitarme a tu casa con un jugo. Porque yo no soy un jugo. A mi casa yo no invito a un hombre. Ah, pero usted entonces, usted no quiere una explicación. Porque la gente sabe lo que es Juego de Tronos. La gente quiere escuchar. ¿Qué sigue después de Juego de Tronos? Recuerde que el final de Juego de Tronos es algo que todavía a HBO nadie le perdona. Nadie le perdona esos finales. La gente está aquí ya. Entonces ellos saben. En IMDB, el final de Juego de Tronos está con una calificación de 5 sobre 10. Oye. O sea, la mitad. Y lo ayudaron. Si ponen amable, ya tú sabes. Entonces, señores, ellos quieren tratar de reivindicarse. Con la precuela de Juego de Tronos, obviamente utilizando el nombre más importante de la serie, que es la casa Targaryen, la más importante. Entonces, ellos van a contar los acontecimientos que sucedieron 200 años antes. Se fueron lejos esa gente. 200 años antes de lo que pudimos ver en Juego de Tronos actual. Salió el primer teaser. Obviamente aquí no lo podemos presentar. La gente, yo lo invito a que vaya a YouTube y lo vea. Pero ahí no hay mucha información. Lo que sí es, de que esta serie, señores, esta segunda parte, que es la primera, porque es una pregunta. Ah, voy a empezar a ver. Te veo feo. Empieza ahora, porque termina en enero. Ah. Es muy importante. Y marcará en sí, si pueden tratar, ¿verdad? De que los fanáticos vuelvan a tener confianza en esta serie que la perdieron en el final. Entonces, ya, cerrando ahí. A medida en programas futuros, seguiremos ventilando información según vaya saliendo. Hablaremos más, pero todavía no ha salido mucha información. Así es que siga viendo a su sobroso para que se entere acerca de esto. Hoy tenemos un estreno, señores, pasando a otro tema. Y es decir, que Venom, Carnage liberado, se estrena hoy. Yo sé que hay mucha gente que la ha visto por ahí. Yo no sé cómo que la gente se pone a eso, de que le caiga a la película y vele más la calidad. Pero sí, ya la gente puede verla a todo color, a todo sonido. En los cines del país. Así que yo lo invito, señores, a que vean esta segunda parte de esta película de Venom, Carnage liberado. Esta película continúa 18 meses antes, después de los acontecimientos de Venom del 2018. Ahí podremos ver una actuación perfecta de Tom Hardy y Woody Hargerson, que son los que interpretarán este papel de simbionte dándole vida a este parásito. A Venom no le gusta que le digan parásito. ¿Son parásito? ¿Son parásito? No le gusta. ¿Qué es lo que espera de esta nueva entrega de Venom? Yo creo que este universo de Venom se está expandiendo bastante bien. Y tomando actores, o sea, tiene un reparto increíble. Yo le veo mucho futuro a Venom y como podrán saber, la última fue en el 2018 y ya en el 2021, sin contar el daño que hizo la pandemia. Ya tenemos una segunda parte, significa que a la gente la está aceptando. Vamos a decir que tenga sus críticas, que hayan algunos cinéfilos que la detesten por ciertas condiciones del guión. Pero yo entiendo de que sí, de que esta película tiene mucho futuro y vendrán muchas secuelas más adelante. ¿Es lo de Marvel, verdad? No, Sony, Sony. Sony es que está... Oye, pero yo no sabía esa, ¿no? Sony es que está... O sea, que era Marvel y Disney que la hacían. Bueno, sí, es Marvel, es Marvel. Es Marvel y asociada con Colombia Pitchery, en asociación con Marvel. Pero es Sony que la distribuye. Sony Pitchery es que la distribuye. No a Marvel, yo traje esos dos temas porque... Solo hay un esceno en el cielo. No, mira, no le gusta, no le gusta, le digan parásitos, ¿no? No, no, no. Señores, ahí está, saluda a los muchachos, a Darby, que muy bien, te expresa muy bien, dice. Hay personas que están equivocadas con eso. Verá que el bumper, el bumper... Pero es usted que tiene que hacer el bumper y traerlo para acá. ¡Muerte a partir! Cine con Dolby. Se apaga la luz y no. Yo no, literalmente se llama Cinema Play, primo. ¿Cómo? Cinema Play. No, usted está... Oye, ya me estás robando ya el nombre de mi canal de YouTube. También el nombre. Recomendaciones para este fin de semana. Que no sea lo que usted ama a Biosgaming, sino lo que más populares. Juegos, 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 Juegos de Tronos, señores. Recomendaciones. Pero, señores, la primera recomendación que yo le digo a todos es que vayan al cine, a ver a Venus. ¿A Venus? Claro. ¿Está cerrado aquí? No, pero vayan a Santiago, a la capital. Esa es mi recomendación. Yo no quiero gente en su casa ahí que... Después se ponen obesos. Ah, que tú me estás tirando desde que llegue una... No puede venir una huelga por ahí, uno de nosotros empuñarte a ti. Desde que yo llegué, tú me estás atacando. Señora, las redes sociales tú y yo no tienes redes. ¿Yo? No te dejan, no te permiten. No, Amable me dice que todavía hay contrato no... ¿Para las redes? Sí. Señores... ¿No es que no me permitían? Señores, si por usted tiene que hacerlo. Gracias. Gracias.